Roman Polanski estrena en España el 31 de enero de 2014 su nueva película, una adaptación de la novela erótica La Venus de las pieles de Leopold von Sackermasoc, protagonizada por Emmanuel Signer y Mathieu Malguic. La trama arranca en un teatro parisino después de un duro día de audiciones para el papel del nuevo proyecto. Tomás se lamenta al teléfono por el poco empeño e interés que han mostrado los candidatos que se han presentado. Nadie tiene el nivel necesario para asumir el liderazgo y Tomás se está preparando para salir cuando aparece banda, un torbellino de energía desenfrenada y descarada. Esta es la tercera vez en su filmografía que el director polaco adapta una obra teatral. Recordemos su última adaptación de la obra de la escritora y dramaturga francesa Yasmina Gessa, un dios salvaje, donde en un set austero puramente teatral, los diálogos se convertían en auténticos protagonistas de la mano de Kate Winslet o Christoph Waltz. Su nueva obra, balada y aplaudida en su paso por el Festival de Cannes, intentará mostrarnos a Polanski en estado puro. burstos y gritó por el corazón captureiro rampas No,ется ve no! No, no. ¿Cómo pod ¿Puedo jugar Randa y con a su sujet? ¡A este punto! ¡A su sujet del resto! ¡Puta de comédien a la con! ¡Connace!